Bienvenidos queridos padres de familia y estudiantes del segundo grado de primaria, violetas, begonias y turquesas. El área que trabajaremos es comunicación. El título de nuestra clase leemos y comprendemos una noticia. Áreas protegidas recibirían un millón y medio de turistas. Competencia Trabajar lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien mis queridos estudiantes, el propósito de nuestra clase es hoy leemos y comprendemos una noticia. Áreas protegidas recibirían un millón y medio de turistas planteando preguntas claves. Antes de la lectura, observa la imagen. Luego de observar la imagen, contesta a las interrogantes en forma oral. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Cómo crees que se prepara la población para recibir a los turistas? Durante la lectura, querida estudiante, tendrás que abrir la página 152 del libro de actividades de comunicación, donde encontrarás la lectura. Mientras lees, ¿de qué trató el texto? ¿Qué lugares mencionó en el texto? ¿Después de leer? ¿Crees que otros lugares mencionó en el texto? ¿Es importante proteger las áreas protegidas? ¿Conoces alguna reserva nacional? Recuerda, querida estudiante. Las preguntas claves son aquellas que se realizan al texto para obtener datos precisos sobre el tema. Los personajes, los lugares, el momento y los hechos ocurridos son muy útiles porque al recoger información importante facilitan la comprensión del texto. No olvidar copiar en el cuaderno de comunicación. El reto de hoy, querida estudiante, tendrás que desarrollar las páginas 152 y 153 del libro de actividades de comunicación. El reto de hoy, querida estudiantes de comunicación, en el cuaderno de comunicación. Si... Gracias.